Son corazón, es un desangrado, son corazón, es un desangrado, son corazón, es un desangrado, es un desangrado, es un desangrado, son corazón, oh son corazón, oh son corazón. Hablo de un corazón que se defiende De su vieja y usada maquinaria Hablo de un parto en una funeraria Hablo de un corazón que no comprende Hablo de un corazón tan estrujado Tan pequeño y tan duro, tan quien sabe En su corriente casi todo cabe Sea real o sea y más Sea real o sea y más Sea real o sea imaginado Es un desangrado son corazón 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 Con pasión un taller Incapaz de notar alguna queca El corazón de torpe primavera Quiso que le inyectara en el oído Y tanta maldición hoyo que ha ido Acá le den de nuevo su corazón Acá le den de nuevo su sordera Es un desangrado son corazón Es un desangrado son corazón Oh corazón corazón Oh corazón corazón Oh corazón corazón Es un desangrado son corazón Es un desangrado son corazón Un corazón desangrado Que ya en mi pecho lo sabe Es un desangrado son corazón Que se muere de pasión Mi sagrado corazón Es un desangrado son 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 corazón Yo quiero vivir mejor no oigo nada Es un desangrado son corazón Esa maldición que me echaste no la aguanto Es un desangrado son corazón Oh desangrado, oh desangrado Es un desangrado son corazón Es mejor reír para no llorar Es un desangrado son corazón 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 ¡Suscríbete al canal! En RadioRomaFutura.it en Dialogando con Latinoamérica era la música del Venezuela y era esta gran cantante Soledad Bravo con Willy Colón y el tema Corazón Desangrado. Y ahora sí, nos vamos al aeropuerto de Maiketía a tomar el avión. ¡Dale, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, llegamos a Panamá! En la ciudad de Panamá son las 19.12, hace 27 grados y el cielo está parcialmente nublado. En la ciudad de Roma son las 2.12, hace 6 grados y el cielo está parcialmente nublado. Y ahora sí, las noticias de Panamá. El presidente Varela habla a la nación con motivo de la Cumbre de las Américas. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se refirió anoche a la nación con motivo de los encuentros hemisféricos de la séptima Cumbre de las Américas. Varela reiteró que la séptima Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas es un evento histórico que contará con la participación al más alto nivel de los 35 países del continente americano. Y resaltó además la importancia económica de este evento al señalar que Panamá espera más de 18.000 visitantes. La seguridad es responsabilidad de las fuerzas del orden panameño. El equipo de organización de la séptima Cumbre de las Américas informó ayer que la seguridad es 100% responsabilidad de la Fuerza Pública de Panamá. Pero se coordinan detalles de logística y avanzada con cada delegación. Foro de los jóvenes de las Américas en la Cumbre. En el marco de la séptima Cumbre de las Américas comenzó hoy a las 8 de la mañana aquí en Panamá el cuarto foro de jóvenes de las Américas en presencia de la vicepresidenta panameña Isabel de CEM Maló Alvarado. Es la primera actividad oficial de la Cumbre. Luis Viguria, presidente ejecutivo de Young America Business 3. Fondo ejecutivo para jóvenes empresarios de las Américas que trabaja en cooperación con la Secretaría General de la OEA. es decir, la Organización de los Estados Americanos. Saludó a los casi 500 jóvenes participantes y surrayó que el foro es un proceso en donde los jóvenes tienen la capacidad de compartir su visión con los gobiernos. Viguria recordó que fue aquí en Panamá donde se realizó la primera edición del foro en el 2007. Y a lo largo de estos 8 años, afirmó Viguria, se han podido desarrollar más de 13.000 propuestas de negocios. Mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores panamense, Luis Miguel Incapié, señaló Por primera vez contamos con la presencia de jóvenes cubanos y también es la primera vez que participan los 35 países del continente. Y la petición de nuestro gobierno es que tanto en el foro como en la cumbre sea ampliamente abierto a todos los participantes. El presidente Correa se suma a Morales en el foro alternativo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, participará al acto de clausura de la Cumbre de los Pueblos en Panamá. El evento alternativo a la Cumbre de las Américas. El acto comenzó hoy en la Universidad de Panamá. El viernes próximo, el presidente boliviano, Evo Morales, dará una conferencia magistral, tras lo cual está previsto que juegue al fútbol con indígenas panameños. Los organizadores invitaron también a los presidentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina y Brasil. Pero estos aún no han confirmado su participación. Venezolanos anuncian protestas y concentraciones en Panamá. En el marco de la séptima cumbre de las Américas, venezolanos residentes en Panamá, opositores al gobierno de Nicolás Maduro, realizarán una protesta pacífica, una vigilia y una misa por la democracia. Y los organizadores subrayaron que tienen el permiso del alcalde de Panamá, José Isabel Blandón. Ahora sí, la música de Panamá. Escuchamos a este bravísimo grupo Maleza y el tema Carros Rojos. ¡Vamos! Sé que hagan los tristes ¿Dónde están? Eres la fuente de la vida La luz de mis ojos Te gustan los carros rostros ¡No! También se hagan los carros rostros Te gustan los carros de la vida